Ve, mira, mira por todo lo que tiene que pasar, puros impedimentos, mira, parece que hubiera, no sé, que hubiera charcos y que tuviera que andar brincando en los charcos, obstáculos. Este, entonces, la duda es... Que tenemos que abolir, que el que pise aquí, lo tiren al pozo. Sí, digo, eso siempre ha sido. No, abolirlo, o sea que de ahora en adelante puedes pisar ahí sin que... Se abole. Ajá. Voy a pisar ahí, voy a pisar ahí, aunque digan que no. ¡No, no! ¡Ay, no, no, no! Lo voy a hacer. ¡No! ¡No, no, no! Ok. Amiguitos, lo voy a hacer. Claro que lo voy a hacer. Decir con... Ya pisó el capitán de meseros. ¡No, no, no! ¿Cuánto? Eso es a lo que me refiero. No podemos seguir así, compañeros. Necesitamos hacer uso de ese suelo lo más pronto posible. ¡No! Estamos muy limitados. ¿A cuántos guau? No quiero ningún guau. No son guau. Quiero que quitemos esa regla para poder pisar el suelo y que las... Son nice. Para que las muchachas puedan hacer... Señor, miren, pongan el colchón más al centro, por favor. Voy a hacerles algo. Nada más para que vean. Yo soy Beatriz, ¿ok? ¡Hombrera! Sí, yo soy... No te aventamos al pozo si llegas brincando de aquí hasta el colchón sin tocar el piso. Ok, lo haré. Ok. Más sin embargo, yo soy Caro Corazón. Y... ¡Ay, amigín! Toca el timbre. Padre. Toca el timbre. Tí, Bécaro. Están tocando el timbre, Bécaro. Están tocando el timbre, Bécaro. Él es Oscar. Bueno, voy. ¡Oh! ¡Bú! Mamacita. Oye, como que se está rugando, Caro. Eh, eh. Baila, Caro, sobres, eh, eh. ¡Bam, bam, bam! Me compadre. Eh, a ver si me regresa mi memoria. ¡Ja, ja, ja, ja! No, ya no, ya no la... Mi chuleta. ¿Qué onda con mi chuleta? Yo voy a ser virgen. ¿Cómo que vas a ser virgen? No entendimos. Se va a operar. Por eso. Pero tú, que eres Caro. Nada, sí déjalo, Oscar. Ay, ni modo que me operan a mí, ni modo que me pongan otra. No, pero tú, que supone que eres Caro, deberías decir, ya me van a operar a mí. Yo voy a ser virgen. Eso, no estás en la jugada, Oscar. Imagínate que te mandé un pase de jugando fútbol. Te mandé un pase para que me tiras gol y no lo metiste. ¿Por qué? Porque estabas en... ¿Ah? En Twitter. Tiene razón. Tiene razón. ¿Podemos repetirlo? No, ya no. No, ya no. No, ya no. Ya se acabó la jugada, ya volvieron a tirar. Ya despejaron. Ya fue saco de meta. Sí. Ok. Ok. Me van a operar. Qué bueno. ¡Oh, ok! Supongamos que toqué el timbre. Ok. Luego se abre el aplicador. Y luego ella tiene que hacer... ¡Elevador, señor! ¡Elevador, señor! ¡Uy! Es que le picaste. Está ya. ¿Picas cómo le picas y cómo suena? Mira, pícale otra vez. ¡Uy! No. ¿Te amó usted? ¡Oh, oh! Parece tortillería. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Así suena cuando te despiertas. ¡No crean! Cuando te estiras. Cuando te estiras, así suena. No crean que el elevador se escucha así de gacho porque este viejito. Es Oscar porque levantó el micrófono. No, es un efecto especial. Suena porque levantaste el micrófono. Así se oye cuando abres tu sarcofrago. ¿Puedo terminar de dar esta explicación? Sí. Como dices tú, te nos pone el pecho. Ahora la muchacha se regresa. Entonces tiene que hacer así y así. Y así y así. ¿Por qué no mejor? ¿Por qué no mejor? Haríamos esto. Lo siguiente. Que ellas bajaran. ¡Al pozo! ¡Al pozo! ¡Al pozo! ¡Al pozo! Todavía no lo aclaramos. Oye, hasta allá, de verdad. Está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Está bien. Ok, estoy de acuerdo. Me van a tirar al pozo por haber pisado ahí. Sí. ¿Pero entonces van a seguir con la misma regla? Yo digo que no. Señor. Porque yo, a mí debes haberme aventado porque bajé a acomodar el colchón. Yo digo que... Ahí está. Que la regla cada vez que te bajes tú. ¡Ah, no! ¿Sería agarrar vuelo de aquí? Exactamente. Y luego, después, saltar al colchón y del colchón ya te avienta, o sea, ya un pasito para allá. A ver, hazlo. ¡Que bajen el pipe! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡A ver! ¡Prueba, prueba! Sin tocar el suelo, ¿eh? Así déjalo. ¡Mero, mero, mero! ¡Sobre! ¡Una! ¡Qué madrazo te vas a dar! ¡Eso! ¡Besos! 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 ¡Ahhh! ¡Al gonzo, mi Dios! Tronco. ¡Tronco, tronco, tronco! ¡Vean! ¡Besos! ¡De regreso, de regreso, de regreso! De regreso. ¡Una, dos! Venga, comadre. Vamos, a ver. Vente, vente. Vamos, amiga, vamos. Una, dos. Vamos, amiga. Vamos, con amiga, con amiga. Venga. Vamos, amiga, vamos. Vamos, amiga. ¡Agárrala! En el pozo también. Pero Navarrete, ya no te vamos a ver nada. Pero no te vamos a ver nada. Es chiste verlas a ellas, güey. Vamos, caro, caro, mire. A ver, yo. Cuando era pandillera y se aventaba de casa en casa. Sobre, sobre, es caro. ¿Qué señal? Sobre, sobre. Vente, comadre. Ahí está, ahí está. A esa distancia vas a brincar segura. Venga, venga. Madrazo. ¿Qué es eso, señor? Es que tírenmelo al pozo de una vez. Tírenme, tírenmelo al pozo, güey. La primera que va al pozo. A ver, con tres. Tres, 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 seis, tres, seis, tres, seis. ¿Listo? ¡Uy, uy, uy! Tres. Dale una patadilla más. ¿Listo? Y dice... Una, dos, tres. ¡Me cayó, señor! Con susto, dice. Aprovechando sus últimos días. Bueno, ¿y en qué quedó? ¿Se rompe la regla? Porque dice que se va a operar. Ok, nos va a hacer falta, Caro. Ajá. Chin. ¿Esperamos a que toque el timbre? Pues sí. Ok. ¿Y cómo van a ir a abrir? Ya no quedamos en nada. ¿Cómo vas a brincar hasta allá? Brincando, Wendy. Brincando. Brincando, Wendy. Vamos, Wendy. Vamos, Wendy. Vamos, Wendy. Vamos, Wendy. Vamos, Wendy. Vamos, Wendy. Vamos. ¡Qué finote se sacó! Vamos, Wendy. No. Le quedó muy lejos. Le quedó muy lejos. No, te vas a pegar, flaca. Te vas a pegar. Empújale. A ver, ahí te va. ¡Espérate! ¡Lista! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Qué cachetona! ¡Las dos! ¡Que se regresen las dos! ¡Las dos! ¡Que se regresen las dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Está muy lejos todavía! ¡Está muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Al mero! ¡Al mero! ¡Listo! 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 ¡Y Navarrete al pozo! ¡Por andarle a comedillo, órale! ¡Ale lejos! ¡Eh! ¡Cuatro! ¡Cuatro eyes! ¿A cuántos guagüis? ¡Cuatro eyes! ¡Cuatro! ¡Listo! ¡Dice! ¡Hoy! 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 ¡Si llega! ¡Si llega! ¡Si llega! ¡Si llega! ¡Si llega! ¡Eh! ¡Ja ja ja! ¿Qué fue? ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¿Verdad que sigue? ¿Qué dice el público? ¡En el invierno! ¿Qué dice el público? ¡No! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Bravo! ¡Lo logró! ¡Ven! ¡Bailemos! ¡Y nos vamos! ¡Hasta Corpus Christi! ¡Masuri! ¡Clamba! 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 ¡Cerrucho! 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 ¡Ey! ¡Eh! ¡Para! 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 ¿A quién invitaron? ¡A nadie! ¿A nadie? ¡No! ¡No a nadie! ¿Quién viene entonces? ¡No sé, señora Nadia!